No importa cuáles tú te encuentres en mí Yo sé que esa fuerza nos permite seguir siempre adelante La fuerza de la amistad No se le van los impulsados, no se caigan No importa cuáles son las cosas que no se han hecho No importa decir que nada nos hará solo un fin No importa el tiempo nos haga más un fin Nuestro valor de la amistad Diferencia hasta la etapa Nada nos pondrá derribar No somos fuertes Nuestro valor de la amistad Aún cuando a veces no se va a caer Sabes que hay un amigo en mí ¿Y quién puedes tocar? Gracias Gracias, qué chingón cantan la pandilla